En el corazón de la costa chica de Guerrero, en Huehuetán, municipio de Asoyú, se encuentra el Museo Comunitario Afromexicano, una propuesta cultural que rescata la historia y tradiciones de la afrodescendencia como una de las tres raíces del país. Llegaron por el alta mar a esta tierra mexicana, cruzando mar y fronteras entre dolor y cadenas. Nuestro idioma se perdió entre el mar y la montaña, solo el acento quedó en tu música y palabra. Negra, morena y mestiza, de color así es mi tierra, siempre brinda de alegría entre chilena y poesía. Convergencia tan perfecta como sol y como luna, es mi tierra prometiza, como ella no hay ninguna. Somos afrodescendientes, orgullosos mexicanos, he nacido en tierra azteca, yo soy afromexicano. Nuestro artescendientes, orgullosos mexicanos, he nacido en tierra azteca, mujer afromexicana. Zapatéale bonito. Zapatéale bonito. Zapatéale bonito. de Guerrero, conca, chica de Oaxaca, conca de Rivera, tú, afromexicana, tú. Somos afrodescendientes, orgullosos mexicanos, he nacido en tierra azteca, yo soy afromexicano. Mis ancestros tienen escura que desde tierra lejana, has nacido en tierra azteca, mujer afromexicana. Y toque.